Continúa las reacciones tras el ingreso del proyecto denominado como Ley Corta de Isapres que crea un nuevo modelo de atención en FONASA, otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud y modifica normas relativas a las instituciones de salud previsional. La iniciativa fue ingresada el martes 9 de mayo por el Gobierno, tras lo cual comenzó su análisis en las comisiones de Constitución y de Salud del Senado. El proyecto de Ley Corta busca delinear la fórmula para implementar el fallo de la Corte Suprema, el cual exigió a las Isapres aplicar una tabla única de factores dictada por el regulador en 2019 para el cálculo de los planes de sus afiliados y devolver los cobros en exceso que hayan generado, monto que asciende a los 1.400 millones de dólares y que fue calificado como inviable por parte de la Asociación de Isapres y como un engaño. En respuesta a la exigencia de la Corte Suprema, parlamentarios de Chile Vamos y Ex-DC presentaron una reforma constitucional, la cual permite que las Isapres puedan saldar su deuda con prestaciones de salud y que a futuro se permita subir los valores base de los planes. Propuesta que fue aprobada por la Comisión de Constitución del Senado y que generó críticas por parte del diputado Sebastián Videla. Claramente lo aprobado por los senadores es una defensa restricta a las Isapres. Todos sabemos que durante mucho tiempo este negocio se ha aprovechado de los chilenos y chilenas y acá no podemos entender nosotros cómo se quiere dar pie atrás a un fallo de la justicia que establece que acá se dañó a los chilenos y chilenas de clase media. Por lo tanto, insistiremos en que esto se cumpla, lo que ha dicho la justicia, porque hay que ser claro. Hay un negocio de empresarios que son representantes de las Isapres y que quieren dar pie atrás con un fallo de la justicia que ha sido categórico. Acá se ha estafado a los ciudadanos y eso es lo que necesitamos que siga adelante y no, senadores, que se coluden para poder defender a las Isapres. Quien también se refirió fue el diputado José Miguel Castro. Para el parlamentario una opción sería que las Isapres paguen a través de prestaciones, hospitalizaciones y remedios. Existe un fallo judicial y ese fallo debe cumplirse. Las Isapres deben pagar. Estoy abierto a que también puedan pagar en prestaciones, hospitalizaciones, incluso remedios. Lo importante es que paguen. Por eso, cualquier proyecto que llegue a la Cámara de Diputados, sabemos que los otros dos están en el Senado, debe considerar a los usuarios, que es lo más importante. Por otra parte, también debemos conservar a los prestadores del servicio privado, por una razón bien simple, porque el servicio público no es capaz de abordar a esos 3 millones de personas más cargas que tendrían que pasar directamente a FONASA. Ante la reforma constitucional presentada por parlamentarios de oposición, desde el gobierno indicaron que la propuesta anula toda adecuación a la baja de los precios de los planes de salud, lo cual la Corte Suprema ordenó expresamente por la aplicación de la tabla única de la superintendencia. Esto tendría como consecuencia la anulación de toda devolución por concepto de adecuación de tabla de factores, manteniendo únicamente la que corresponda al cobro en exceso por los menores de dos años. Por último, mencionar que la propuesta de ley corta de Isapres establece un plazo de seis meses para que las entidades privadas planifiquen la devolución. Además, indica que los controladores, dueños o accionistas de las Isapres no podrán retirar utilidades hasta que la deuda sea pagada en su totalidad, y también que se deberán adecuar los precios en los contratos de los afiliados, lo que podría significar la disminución del costo de los planes entre 40 a 50 mil pesos mensuales. Una iniciativa que continuará siendo discutida en la Comisión de Salud del Senado, instancia que este martes recibirá a la Asociación de Isapres.